P-A-C-O Se puede llegar a pensar que si te diagnostican VIH no vas a llegar a mayor. Esto es una pieza más del estigma social en torno al virus. Ya sabemos que con el tratamiento puedes ser indetectable. Pero ¿qué pasa con esa vida que tienes por delante? ¿Hay o no hay esperanza? ¿Se tiene calidad de vida? ¿Vamos a llegar a viejos? Pues la esperanza de vida con el tratamiento está cerca de la media de la población general. Hay futuro, ¿ok? Pero tienes que saber que entran en juego otros factores. Lo normal en todo el mundo con un proceso médico que se prolonga en el tiempo. Tienes un corazón que cuidar, un hígado funcionando al que poner atención, una salud mental que mantener. Al VIH, por muy controlado que esté, hay que sumarle el cuidado de todo lo demás. Este cuidado arranca con un diagnóstico temprano del virus, la adherencia al tratamiento y al seguimiento y revisiones necesarias de otros factores de salud que condicionan tu estado físico y mental. A esto en medicina se le llama cronicidad y esos posibles problemas paralelos a la infección, comorbilidades. Wikipedia Dixit. Una comorbilidad es una de las condiciones adicionales a un trastorno primario. La condición adicional puede ser también un trastorno conductual o mental, no solo algo físico. Trabajamos para que esto sea tan simple como tomarse una pastilla y punto pelota a olvidarse del VIH de por vida. Pero no estamos en ese punto. Con ser indetectable no basta. Hay que currárselo con la mente para manejar tu situación personal y estar muy al loro de cualquier otra patología. De las comorbilidades. Según diferentes estudios, el VIH y la inflamación continuada que ocasiona nuestro sistema inmune y nuestro organismo producen por sí mismos un proceso de envejecimiento prematuro que puede adelantar la aparición de algunas de estas comorbilidades 10 años respecto a la media de personas sin el virus. A este riesgo variable de tener un peor estado de salud a la misma edad se le denomina o se le conoce como fragilidad. Por lo que es crucial que tomes el cuidado de tu salud más allá del VIH como parte del camino que inicias. Conocer la relación entre el VIH y otras patologías es hacerse preguntas de lo más normales. Por ejemplo, al tomar tu tratamiento, tu hígado va a tener que hacer trabajo extra de por vida. ¿Puedes seguir tomándote un copazo con tus amigos? ¿Hay interacción entre medicamentos, drogas y los antirretrovirales? ¿Tienes riesgo de padecer osteoporosis? ¿Se envejece más rápido con VIH? Puede que notes que es agotador estar explicando una y otra vez que el SIDA no tiene nada que ver con las ondas arcianas. ¿Cómo puedes mantenerte motivado y que las creencias populares no minen tu estado de ánimo? Pues por eso existe este canal. Busca entre nuestros vídeos para encontrar la información que necesitas. Conforme pasa el tiempo, te cuidas más y controlas el tratamiento. Algo mucho más manejable que en los primeros años de la infección. Junto a los cuidados físicos necesitas crear un entorno seguro a tu alrededor. Sin tener que estar dando explicaciones todo el rato. Sabes que tienes que mirar por tu salud y normalizar esta situación. Pero es que no siempre encajan las piezas. Y terminas exponiéndote a situaciones incómodas. Incómodas para cualquiera. Y me incluyo. Incluso hay momentos en los que sientes que molestas al médico o al profesional de la ONG que tienes delante y al que necesitas. ¿No? El trabajo de la investigación con el VIH que hacemos hoy en día no se limita a mezclar cosas en una probeta y ver qué pasa. Luchar contra el VIH empieza en un laboratorio, creando tratamiento. Pero continúa en la consulta del médico, donde se necesitan unos buenos diagnósticos y tratamientos adecuados. Es una cadena que depende de la buena gestión y organización de la asistencia médica. Pero también de tu implicación en tu situación de salud y de la colaboración de otros profesionales y voluntarios de entidades comunitarias y científicas. En la vida de toda persona es inevitable que aparezcan patologías relacionadas con la edad. Todas ellas van a ser comorbilidades de quien convive con el virus y a las que prestar especial atención. Esto es parte de la evolución de la pandemia del VIH-Sida. Cuando apareció el virus en los años 80, solo teníamos herramientas para dar tratamientos paliativos. Años después, pudimos utilizar los fármacos antirretrovirales y le dimos un buen golpe al virus. Así hoy podemos poner la vista en el largo plazo. Hoy en día, tener VIH supone el manejo de dos cosas. El manejo del estigma, del que hablaremos en otro episodio, y de la infección crónica, con las posibles complicaciones a corto, medio o largo plazo. Amigo Paco, creo que te ha quedado más o menos claro. Sin embargo, por si acaso, te voy a poner deberes para casa que te cuenta alguien muy especial. Tienes que tomar tu medicación tal y como te lo ha dicho tu doctor. Vas a cuidar de tu salud sexual y evitar sumar más enfermedades a la que ya tienes. Vigila tus hábitos de vida, como dejar de fumar o hacer ejercicio. Y sobre todo, necesito que seas un paciente activo, comprometido y responsable con tu proceso de salud. Dedícate todo el tiempo que sea necesario para cuidarte. Ve a tus revisiones periódicas, haz el seguimiento... Estás ante un nuevo escenario y te toca ser el protagonista. Todo esto va a contribuir a mejorar tu salud y calidad de vida a largo plazo. Queremos ayudar a cuidarte y que disfrutes de una forma segura de lo que más te gusta. Dame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día. Vamos a acabar con la pandemia del VIH. ¡Gracias! ¡Gracias!